Para proteger toda una red completa, ya sea en una casa, en una oficina, en una empresa, en cualquier tipo de organización en la cual se conecten dispositivos mediante red Wi-Fi o Ethernet, existe la posibilidad de habilitar una ubicación DNS en donde en ese lugar físico se cuente con la protección de Cloudflare Zero Trust. Para este punto, ya deberías tener configurado el Zero Trust como lo vimos en el tutorial que dejaré en la descripción de este video, pero es muy probable que este tipo de configuraciones mediante el warp instalado en una computadora no es 100% probable que exista la posibilidad de hacerse en todos los dispositivos nuevos. Por ejemplo, si estás en un lugar público, en un restaurante, en algún cine o algún establecimiento en donde muy constantemente se están agregando nuevos dispositivos, muy posiblemente que se estén agregando mediante el servidor DHCP que esté resolviendo el router o el modem de la red local. Se le esté asignando su IP, en este caso en la red local, pero estos nuevos dispositivos no cuentan con la configuración warp en un principio. ¿Cómo podemos abarcar en su totalidad toda una red y satisfacer las necesidades de la protección o, en este caso, de este bloqueo DNS condicional? Estamos dentro de la plataforma de Cluster Zero Trust, agregamos una nueva ubicación y le podemos poner un nombre. Yo le voy a poner oficinas, en donde podemos asignar una dirección IP. En este caso, te recomiendo que no tengas habilitado ningún VPN y no tengas habilitado ningún sistema de detección de IP o de cambio de IP, ya sea el de Cluster o cualquier otro. Para que puedas elegir la IP de su ubicación en específico o eliminarlo y, en este caso, actualizarlo en caso de que tú lo desees actualizar. Habilitamos Set a Default DNS Location y lo habilitamos. Una vez que agregamos la ubicación, solamente estamos diciendo de cuál dirección IP se van a estar haciendo las solicitudes. De preferencia, que tu ubicación no tenga una IP dinámica. Es necesario que sea una IP estática. Si no, si es dinámica, hay que utilizar otro mecanismo para que se esté actualizando la IP aquí en Cluster. En este caso, no es el caso. Pero, por ejemplo, si quieres configurarlo, es muy sencillo. Si es, por ejemplo, en el router, en el modem, puedes acceder a la configuración del mismo, ya sea en el 192.161.1.1 o .256, etc., dependiendo del modem de tu marca. Dentro de la configuración del modem, puedes cambiar las direcciones Y de las resoluciones DNS. En este caso, cambias las resoluciones IPv4, después se habilita el IPv6, pero para el IPv4 configuras el modem de esa ubicación física con estas direcciones DNS específicas. Una vez que pones estas nuevas direcciones DNS diferentes al ISP, al DNS de tu ISP, de tu proveedor de servicios de internet, aquí en México Telmex, Axtel, Easy, Totalplay, etc., ellos te proveen su propio servidor DNS que se está resolviendo las solicitudes. Entonces, si sustituyes este con estas direcciones IPv4 o IPv6 en la resolución de DNS, se fuerza a que Cloudflare detecta la dirección IP de cual se están haciendo las solicitudes y se aplican los filtros que tú hagas en el Cloudflare Zero Trusts para habilitar, en este caso, el entorno en una ubicación física. En este caso, si tú cuentas con repetidores o dispositivos que se estén replicando en la señal Wi-Fi, ya sea en un modo de Maya o simplemente Access Points, tienes que entrar a la configuración de cada uno de estos y en configuración DNS, en caso de que no está automático con base al modem, tienes que poner manualmente también estas direcciones IPv4. También, en caso de Windows, puedes configurarlo en el panel de control, que sea directamente en Mac, en Linux, Firefox, etc. Así que, espero que haya sido de tu agrado. Una vez que tú agregues, en este caso, una ubicación DNS, ya se le estará aplicando en automático a las políticas que hayas configurado en Cloudflare Zero Trusts. Hasta un próximo video. Adiós.